La Habana luce ya sus mejores galas para acoger la XXI edición del Festival del Habano. Desde el lunes 18 de febrero hasta el viernes 22, la capital de Cuba será la sede de la gran cita anual en torno al mejor tabaco premium del mundo. Lanzamientos exclusivos, nuevas vitolas, ediciones especiales y limitadas de las marcas más prestigiosas de Habanos, como Trinidad, que celebra su 50 aniversario, Hoyo de Monterrey o Punch, serán presentados a lo largo del festival. Sin olvidar otros puntos fuertes como las visitas a las plantaciones de Vuelta Abajo en Pinar del Río, las legendarias fábricas de Habanos, unido a las degustaciones, maridajes, seminarios y conferencias prácticas. Las actividades alrededor de la feria comercial se combinarán con concursos como la segunda edición del Habanos World Challenge o momentos únicos como la alianza entre Habanos y la denominación de origen Ribera del Duero. Esta edición será además muy especial porque coincide con la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de La Habana. Precisamente, la noche de bienvenida tendrá lugar en el antiguo Almacén de la Madera y el Tabaco y estará dedicada a la estrecha relación entre la ciudad de La Habana y los Habanos. La noche del miércoles estará dedicada a Hoyo de Monterrey y tendrá lugar en el emblemático Salón de Protocolo del Laguito. Por último, la noche de gala del viernes, el broche de oro del Festival de La Habana, rendirá homenaje a los 50 años de Trinidad. Las mejores acciones musicales de artistas cubanos e internacionales culminarán con la tradicional subasta de humidores, el gran colofón del festival. Más de 1.300 participantes de cerca de 70 países distintos asistieron a la última edición del Festival de La Habana, el mayor evento del planeta dedicado al tabaco premium.